Música Cerca de 10.000 guacareños compraron 35.000 kilos de alimentos de primera calidad y a precios económicos a través del programa Mercado de la Alegría y Pollo Solidario que lleva adelante la gestión del gobernador Enrique Fernando Salas Romer con el propósito de brindar una mano amiga ante el alto costo de la vida. Durante esta jornada vecinos de los sectores San Agustín, Loma Linda, La Tigrera, Florida, Negro Primero, entre otros adquirieron queso y carne a 20 bolívares, el cartón de huevo a 15 bolívares, pollo a 10 bolívares frutas, verduras, legumbres y hortalizas a 5 bolívares y la tradicional bolsa solidaria por tan solo 30 bolívares. No me pierdo los mercados, trato de los lugares donde me ponen cercano ir Mira, cada vez que voy lo que llevo son 200 bolívares y compro todo, carne, pollo, verduras, con 200 bolívares la bolsa solidaria, los huevos, todo es excelente, para 5 personas. Muy excelente, todo, muy muy buen precio y las verduras, las frutas, todo se consigue de buena calidad. Ahora más que nunca, unidos pueblo y gobierno, cada bobo avanza. ¡Gracias!